Para conservar frescos los pescados y mariscos ante las olas de calor que se registran en la entidad, locatarios del Mercado Pino Suárez señalan que se ha incrementado en un 100% el consumo de hielo. Y es que con la finalidad de garantizar a los consumidores la calidad de los productos, deben mantenerlo fresco, sobre todo cuando se trata de alimentos del río Omar, señaló la secretaria de la Unión de Expendedores de Pescados y Mariscos del Mercado Pino Suárez, Ana María Alcudia Trinidad. Ahorita es el segundo hielo que llevo, postalito que nosotros compramos aquí diariamente, estamos hablando de que son las 10 de la mañana y ya llevo dos postales, ya te imaginarás para las 4 de la tarde pues son como unos dos más o tres, sí, la verdad que pues sí se utiliza. La oportunidad que tenemos o la buena voluntad que tenemos acerca de la gente que nos trae el hielo es porque tenemos un acuerdo, ¿verdad? Con una congeladora en la cual nos apoya para traernos el hielo. Yo normalmente utilizo una en la mañana y una en la tarde, el día de hoy pues estoy ya comprando dos barritas y ya en la tarde pues se compran otras, dependiendo. Es decir, subió un 100 por ciento. Sí, sí, la verdad que sí, un poquito más, porque hay demasiada calor y los productos pues se tienen que mantener bien frío y bien fresco. Sí, aquí en todo el mercado los compañeros cada rato están comprando lo que es su hielo y pues lo que tenemos pues es la confianza de que pues vamos a tener hielo y que la gente pues venga aquí al mercado y consuma pues producto de calidad. Acudia Trinidad aseguró que los productos que venden en el mercado son de calidad y se mantienen frescos. En las imágenes Álvaro Falcón, informo para Noticias TVT, Flor García.